Hay un libro de Maís Serrano que dice Todo lo que sabes de la menopausia es mentira Está preguntado para ti Andrea ¿Qué sabemos de la menopausia? ¿Y por qué dicen que es mentira? Pues lo que sabemos en general es todo lo negativo Solo sabemos lo negativo porque solo nos cuentan lo negativo No entiendo bien por qué, pero solo nos cuentan lo negativo Nos cuentan que dejamos de ser fértiles Que ya no almacenaremos calcio Que tendremos calores Que tendremos sofocos Que engordaremos Que tendremos insomnio Nos cuentan un montón de cosas y nos dejan ahí Y no nos dicen qué hacer con eso Entonces las soluciones que nos ofrecen Son dos, un poco lo que hemos comentado Una, pues medicarse con hormonas Para que todas las hormonas que estás no produciendo Durante esta etapa Que estamos bajando las hormonas porque ya no eres cíclica Pues subirlas otra vez Y que no te pase todo esto O te pase de una manera un poco más leve Y también nos ofrecen productos para no Como para no envejecer Porque envejecer está muy mal visto En la sociedad en la que vivimos Entonces nos ofrecen un montón de cosas Para que no se note No se note que has dejado de menstruar No se note que tienes pérdidas No se note que todas estas cosas Que la piel ya no la tienes tan elástica O tan firme como antes Entonces yo creo que sería mucho más interesante Enseñarnos a vivir con la vejez Y embellecer la vejez En vez de enmascararla Y para eso, pues Podríamos Dejar un poco de lado Todos los mensajes estos O intentar luchar contra los mensajes estos Y practicar el autocuidado El autocuidado desde la alimentación O desde el ejercicio físico O desde las autocuras De qué puedo hacer yo para sentirme bien O sea, al final más que una mentira Son sobre todo mensajes negativos En torno a la menopausia Sí, mensajes negativos Totalmente Y ninguna opción De mejora de esos mensajes Es decir, nos dicen Esto que perdemos calcio Pero no nos dicen Dónde se almacena el calcio No nos dicen que engordamos Pero no nos dicen que engordamos Porque en la grasa También se almacena una hormona Que luego nos va a ir bien Para otras cosas ¿Qué pueden hacer Las mujeres en el climaterio Para cuidar su salud? Antes que nada La mujer primero debe reconocer Y ciertamente Cuanto más joven Ya puede interiorizar Que llegará un momento En que se adentrará En esta etapa del climaterio Puede reconocer Que va hacia allí Y la que ya lo está Pues sentirse Que ya está Atravesando esa etapa biológica Y desde ahí Tomar las riendas De su vida En el sentido de Bueno, yo qué puedo hacer Para prepararme Para todo esto Que se supone Que me va a suceder Con la bajada de estrógeno Cómo lo puedo gestionar Y desde qué lugar Puedo yo adquirir Pues, bueno Las herramientas necesarias Para transitar De la manera más amable posible Este momento Que es también maravilloso Y que trae muchísimas cosas Hermosas, empoderantes Y positivas Entonces, bueno Ahora mismo Es como bastante difícil Todavía de encontrar Referentes que te hablen así En positivo Relacionado al libro De Maís Serrano Yo creo que ella puso Este título así Como muy provocador De que todo es mentira Para, bueno Para llamar la atención De a ver qué libro Pueda haber sobre esto Anda, mira Qué me está sugiriendo Me lo voy a coger Porque por nosotras mismas Cuesta mucho Que lleguemos A una información Pues eso Sin sesgo De género Positiva Empoderante Y es muy Muy necesaria Ahora mismo Porque sí Hay cosas como Muy básicas Que podemos llegar a hacer Desde entender Que la meditación Prácticas así Que son como muy Muy fáciles De tenerlas en casa Obviamente hay el tema Del tiempo Que a todas Por lo general Nos falta Pero bueno Sí que podemos adquirir Unos pequeños hábitos De eso De incorporar Alguna alimentación Que nos va a ir bien En este momento Prácticas Ejercicios Y bueno Y vínculos Buscar vínculos Sanos Saludables Y en tribu Con otras mujeres Que también lo estén Transitando Son medidas Un poco Básicas Pero importantes Para estos momentos Que también lo estén Gracias.